Millones quieren protagonizar una novela. Muchos quisieran cantar. Algunos compiten en deportes al aire libre. Pero solo uno reúne todas estas cualidades y hace suspirar a sus fans. Entra a telemundo.com, diagonal los únicos y descubre qué hace a Eugenio Ziller único. ¡Te sorprenderás! Presentado por Dr. Pepper. Un mix de 23 sabores tan único como tú. ¡Suscríbete al canal!